Sensación de libertad La mañana va llenando mis pulmones Hay un sol estival El invierno no se siente como tal Es que marzo va de mayo por las calles de Madrid Y veo salir más gente a caminar Y poblando las terrazas Todos quieren disfrutar Una charla, un vino y algo más Marzo ya ves Mallea ya Mayo después marciará Floración muy precoz Y el regreso de las aves errantes Añorar el calor De descuida Del viento y su rigor Es el cambio de estaciones Por las calles de Madrid Son deseos que vuelven a surgir Ya se ve la primavera Asomar de su rincón Las corolas Poquean su canción Ese calor Te hace sentir Un escozor Febril Febril Eclosión natural Hay retoños, perfumes y color Ese calor te hace sentir un escozón Febril, se abre la flor, canta el gorrión El ruiseñor y yo Ese calor te hace sentir un escozón Febril, se abre la flor, canta el gorrión El ruiseñor y yo Marzo ya ve, 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 marzo ya Se abre la flor, canta el gorrión, el ruiseñor, y yo, marzo ya ves, vaya allá, mayo después, mar se hará. ¡Gracias!